y bueno chicos en este caso vamos a aprender cómo activar los links en orix o como se pronuncie simplemente las presionado instagram y le das en el icono en la parte de arriba derecha luego vas a la opción almacenamiento y le das en eliminar datos y le das nuevamente en aceptar esto restaurar las aplicaciones a valores de fábrica pero sobre todo lo que nos interesa es que mejorar algunas cosas porque como digo todo se pondrá de fábrica bien otra opción que tienes que hacer es por ejemplo dar clic en tu cuenta principal si tienes dos cuenta y hay una que tiene problema y la otra está bien en la que está normal simplemente le das en relics y luego pasas a la otra cuenta y verificas si realmente funciona entonces básicamente haces un cambio por así decirlo de cuenta entonces como ven estás en relics entonces cambias obviamente de cuenta y ahí debería solucionarse el problema y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo